8 propiedades y beneficios del limón Es una fruta que proviene del limonero, árbol frutal perenne. Tiene un sabor ácido, es muy aromático y se usa principalmente para la alimentación. 1. Favorece la digestión El limón posee un alto contenido ácido y regula el pH del cuerpo. Es muy bueno para casos como hinchazón, indigestión o parásitos intestinales, entre otros. 2. Combate los problemas respiratorios Siempre se ha dicho que es bueno tomar limón ante catarros o constipados. Esto se debe a sus propiedades antibióticas y antivirales, que ayudan a limpiar las vías respiratorias. 3. Combate la presión arterial alta El responsable de ello es el alto contenido de potasio y vitamina C que posee el limón. Ayuda a combatir la retención de líquidos y mejora la salud cardiovascular. 4. Es bueno para el hígado El limón posee propiedades depurativas que ayudan a eliminar toxinas del organismo. Por ello, ayuda al hígado y estimula las secreciones biliares. 5. Ayuda a disolver los cálculos Gracias al ácido cítrico que poseen los limones, ayudan a prevenir que se formen piedras en la vesícula o riñón, así como a disolverlas. 6. Puede bajar la fiebre Un buen remedio para ello es consumir agua caliente con limón. De este modo, combate las defensas y reduce la temperatura corporal, ya que ayuda a la transpiración. 7. Purifica la sangre Debido a sus antioxidantes, ayudan a limpiar las acterias, eliminando los desechos y las toxinas del torrente sanguíneo. Gracias a esto, pueden tratar enfermedades como la malaria o el cólera. 8. Mantiene la piel saludable Este efecto se puede conseguir tanto consumido como usado de manera tópica. Esto se debe a que aplicar jugo de limón puede tratar el acné, manchas o cicatrices, además del exceso de grasa en la piel. Para terminar, os damos la información nutricional del limón por cada 100 gramos. 8. Mantiene la piel saludable Ya sabes, si te ha gustado el vídeo y quieres ver más, no te olvides de suscribirte. Dale a la campanita para recibir notificaciones de nuestros vídeos y, por supuesto, dale al like. Además, puedes seguirnos en nuestras redes sociales.